...memoraron el paso de la Caravana de la Libertad por suelo agramontino. El momento en que llegaron los miembros del ejército rebelde liderados por el comandante Fidel Castro hasta la ciudad de Gamagüey perdura a 62 años del suceso como memoria histórica imborrable en el pueblo. Por ello, en el acto de esta tarde se destacó la valía de la Revolución Cubana, el humanismo que la ha caracterizado y las razones para darle continuidad. En esta Plaza de la Libertad, donde el comandante Fidel Castro le habló al pueblo en los días iniciales de enero de 1959, hoy las nuevas generaciones no solo reafirmaron su compromiso de ser protagonistas en el perfeccionamiento del sistema social cubano, también demostraron desde la cultura la formación que han recibido en tiempos de revolución. Incluso a algunos les fue otorgado el carnet que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas. El amor por Cuba distinguió el tributo a la gesta heroica que les regaló a nuestro pueblo soberanía absoluta. En Gamagüey, Jeter Palmero. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.